¿Cómo están? Quiero hablarles sobre las buenas prácticas pro medio ambiente. Esto es algo que nos compete a todos y que nos urge que adoptemos. Esto desde ya, desde hace tiempo debimos haberlo hecho, pero hoy urge más que nunca. ¿Y esto por qué? Bueno, porque vean las fotos que tenemos aquí de la NASA, donde nos refleja que en 1888 no teníamos prácticamente nada de color amarillo y menos de color naranja. Mientras que vean al 2015 que tenemos una fotografía que realmente nos impacta. Y eso hace cinco años atrás. Entonces, esto nos tiene que invitar a reflejar, a reflejar una realidad que nos compete, que nos afecta todos los días, que afecta a nuestro cotidiano vivir, que afecta a las aves, que afecta a la vida de todas las especies vegetales y que sobre todo a nosotros, nuestras formas de relacionarnos y las formas de habitar como hemos venido haciendo. ¿Será entonces que este tema del calentamiento global lo tenemos claro? ¿Será que de verdad sabemos que eso está pasando? ¿Será que este tema de las inundaciones, de los desastres naturales, de los problemas que hay en todo lado, nos hemos dado cuenta que esto es producto de lo que hemos venido haciendo, que esto es una herencia que estamos hoy recuperando? Entonces, necesitamos definitivamente concentrarnos en adoptar opciones. Entonces, ¿podemos o debemos adoptar opciones, adoptar buenas prácticas? Claro que sí, claro que sí. ¿Será viable hacerlo? Muy viable. Hoy incluso hay mucha información, hay tecnología, hay facilidades, hay incluso incentivos económicos para adoptar buenas prácticas. Cuando no lo hacemos es simplemente porque no queremos. Y esto que digo acá en la última pregunta, ¿realmente podemos adoptar buenas prácticas? Bueno, eso va a depender de usted y de mí, definitivamente, de nadie más. Nadie puede hacer. Vean el panorama que teníamos, según estas fotos también de la NASA, al 2016. Vean que ya cambió considerablemente, vean los colores. Entonces, esto es una realidad, esto no es ficción, esto no es un montaje, esto es una… Y si viéramos fotos al 2020, que lamentablemente no las tengo, el panorama es peor aún. Entonces, con un mayor conocimiento, o sea, tenemos que informarnos, con una mejor gestión y acciones, pero todos los días. No podemos dejar las decisiones para mañana, para el próximo mes, para el próximo año. Con esas decisiones que adoptemos hoy, con esas buenas prácticas, promedio ambiente responsable. Entonces, vamos a tener la posibilidad de reducir el impacto que generamos simplemente por existir. Todos nosotros por existir ya estamos contaminando, ya estamos trasladándonos en algún medio de transporte, ya estamos consumiendo recursos y estamos realmente disminuyendo estos recursos que son agotables. Ejemplos de buenas prácticas tenemos muchísimos. Aquí les presento algunos de la ERF, que es esta universidad que ha logrado crear incluso unos filtros portátiles tipo pajilla que pueden potabilizar el agua. Hay otros proyectos muy interesantes que ellos están desarrollando, que es con lombrices para mejorar las condiciones de las aguas negras. Esto lo están haciendo en Guanacaste, en la finca La Flor, en Liberia. Esto lo hacen con unos drenajes especiales y demás, pero no te seque entonces las aguas que van a ríos, océanos o que se canalizan a diferentes plantas ya van con una mejor condición. Ustedes saben, por ejemplo, cuál es el agua que más contamina, las aguas que más contaminan. Muchos pensamos que son estas, las aguas negras, pero no, son las aguas grises. Las aguas que utilizamos en nuestras pilas de lavado, ¿por qué? Porque están llenas de productos que contienen muchos químicos. Y estas son las que realmente matan muchísimos animales en los océanos y en los ríos. Y es lo que está afectando en general. Vean que también la ERF tiene proyectos interesantes, de los cuales ha creado placas de plástico reciclado y residuos orgánicos. ¿Qué quiere decir? Que ha utilizado la mezcla de ambos los productos. Esto es muy positivo. ¿Por qué? Porque ya residuos orgánicos incluso para generar una placa. También tenemos dispositivos electrónicos a partir de estos plásticos de material orgánico y energía que se ha generado o que se ha aprovechado a partir de las plantas que tienen la fotosíntesis. Entonces, son uno de los muchos ejemplos que tiene la ERF. Fonafifo, que es un fondo que se ha creado a nivel país para estimular buenas prácticas pro medio ambiente, para captar recursos y para pagar beneficios ambientales. ¿En qué nos interesa pagar esos beneficios ambientales? Bueno, en iniciativas que tengan que ver con conservación de la biodiversidad, con la belleza escénica, con la protección del recurso hídrico y con los gases de efecto invernadero. ¿De dónde canaliza los recursos Fonafifo? Bueno, es un ente adscrito al MINAE, pero que tiene la capacidad de captar recursos de fuera. Pero también se financia con el impuesto a los combustibles y además se financia con impuestos a todas las gestiones que hacemos para que tengan que ver con algo con el recurso hídrico. Entonces, vean que esto es un programa que tiene más de 27 años en el país y que ha logrado que el país, pese a que tiene 25% del territorio en áreas de conservación, ha logrado llegar al 50% de zonas con algún tipo de protección. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos entonces la posibilidad de reforestar, la posibilidad de tener que las personas que tienen fincas, que dediquen parte de las mismas a sembrar especies de árboles que nos permitan captar mejor el dióxido de carbono. Entonces, tenemos muchas iniciativas positivas con este fondo, que lo que hace es brindar incentivos para que las personas que lo desean puedan aspirar a tener proyectos amigables con el ambiente. Esto hace también que haya una inclusión de múltiples actores y que a veces en esta cantidad de actores se desarrollen estrategias más importantes. Incluso, recientemente, se está dedicando incluso recursos para el financiamiento. Otro proyecto muy lindo que me complace contarles es el que están teniendo algunas municipalidades cercanas, la de San José, la de La Unión, la de Curridabat, la de San Parados y la de Montetioca. Estas cinco municipalidades se han preocupado por la gestión de residuos orgánicos. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que más del 50% de los residuos de los hogares son orgánicos. Entonces, podríamos con ello disminuir la cantidad de residuos que van a los botaderos y podríamos disminuir la contaminación que estos producen. Además de que los residuos orgánicos, los exiliados que producen, esos líquidos y demás son buenísimos para nuestras tierras. Entonces, vale la pena aprovecharlos ahí, pero además el proyecto busca generar biogás a partir de esto. Y aquí les pongo un ejemplo. Ambato, que es una ciudad que está en Ecuador. Esta ciudad que tiene una población de 15, tenía en 2015, de 15 millones de habitantes, hoy es prácticamente 100% sostenible. O sea, no depende de los recursos de nadie más, a partir de todo lo que tiene que ver con la gestión de residuos, principalmente orgánicos, pero por supuesto que también los otros, en diferentes modalidades. Entonces, vean que este es un ejemplo digno de imitar y creo que las municipalidades nuestras van por ese camino. Y si hiciéramos eso, imagínense todo lo que podríamos solventar desde la perspectiva de la economía del país. Incluso podríamos aprovechar algo que se conoce como la logística inversa y es traernos residuos de otros lugares para procesarlos acá y generar más incentivos económicos, empleo y demás. Este fondo de Ciudad Verde es otro fondo que tiene el Ministerio del Minae, en conjunto con la GTZ, antes y ahora la GIS, y el SINAC, y que también canaliza recursos para financiar diferentes proyectos, ¿verdad? Puede ser cofinanciar, conservar la naturaleza, proyectos orientados al cambio climático, pero vean que interesante, incorpora algo que tiene que ver el riesgo de desastres, que es una necesidad inminente en nuestro país. Hay otra empresa como esta, Bamboo Palette, que lo que hace es paletas, tarimas, a partir del plástico. Esto es muy positivo porque viene usando otro tipo de plásticos y viene usando la madera. La madera generalmente se quiebra fácilmente y eso hace que se tengan que talar más árboles para construirlas. Mientras que se usa en el bambú, el bambú tiene muchas bondades. Por ejemplo, que se puede producir acá, que en un día un bambú puede crecer 25 centímetros. ¿Qué tenemos? Es biocompostable, es biodegradable, entonces que tiene muchas ventajas. Este polifluil es otra iniciativa donde utilizan residuos plásticos para generar combustibles alternativos y con ello se puede disminuir la huella de carbono, por supuesto. Y tenemos, por supuesto, en el hogar muchas buenas prácticas. Ustedes y yo hemos recibido muchas, muchas información sobre cosas que podemos hacer para ahorrar agua, energía en el hogar, el aceite quemado, redireccionarlo para otros entes que son capaces de producir combustibles con ello. Podemos aprovechar el agua de lluvia, podemos rechazar los artículos de un solo uso o podemos consumir alimentos que sean de producción nacional, con ello evitamos que haya que pagar un transporte y otros gastos asociados y además lograr que la economía acá se dinamice a lo interno. Eso es lo que deberíamos estar haciendo. Vean que desde el trabajo comunal universitario en la Escuela de Administración Pública, de las actividades que he tenido la dicha de coordinar, hemos podido hacer múltiples actividades, pero me satisfizo mucho una que hicimos donde demostramos con baldes y mangueras cuánto se gastaba de agua cuando una persona se lava los dientes o toma una ducha cuando deja el agua correr. Entonces aquí se pueden ver los indicadores de cuánto de ahorro podía haber. Es impresionante. Hemos hecho actividades lúdicas, juegos, bingos, ruletas, hemos enseñado cómo hacer un compostaje, hemos enseñado también tanto a comunidades de escuelas, de diferentes barrios y comunidades a adoptar medidas amigables con el ambiente, como lo que tiene que ver con las compras, a sensibilizarles con ello, cómo las compras a gran volumen y aprovechando, ¿verdad?, buscando alternativas diferentes. Hemos mostrado lo que tiene que ver con la logística inversa, que es esto de tratar de que cada persona u organización que produce algo se haga cargo de los propios residuos que genera. Y eso es una responsabilidad. Y como les dije al principio, la economía circular, eso es clave, porque si nosotros no hacemos esto de la economía circular, de que tratamos de producir de manera que no todo sea desechable, sino que pueda ser adaptable, adaptado a las necesidades de ajuste que tengan el tiempo, eso sería una gran ventaja. Como pueden ver, hemos tenido varios galardones, sobre todo el galardón ambiental, UCR, y el bandera azul, el cambio climático, y eso ha hecho que ya tengamos una porra, un logo, y tengamos un programa sostenido en la escuela y tengamos una cultura que respira hacia buenas prácticas. Hay mucho que recorrer aún, pero ahí seguimos en estas iniciativas. Como conclusión les digo, la gestión de residuos puede generar importantísimos beneficios en lo económico, en lo ambiental y en lo social. Eso tenemos que verlo siempre, puede generar empleo, puede generar recursos, puede generar muchas iniciativas. Aumentar la vida de los rellenos sanitarios es clave, canalizando recursos o residuos hacia otros usos, hacia el reciclaje, por supuesto, hacia el compostaje, hacia la generación de energías y demás, hacia la reutilización, por supuesto. Hacia la disminución del impacto del ambiente en los ríos y océanos, como les decía, ya los problemas que vamos a tener muy pronto van a ser un problema de migración, pero no por razones ni políticas, ni religiosas, ni económicas casi, sino por razones ambientales, porque la gente no puede vivir donde está. Ustedes ya saben que hay lugares donde está resultando imposible estar por el calor que hace, o por el frío exagerado. Y también tenemos que con esto, con la gestión de residuos, podemos controlar mejor las emisiones de gases de efecto invernadero y evitar ese calentamiento y podemos generar energías renovables. La economía circular, como les he venido diciendo, que es clave, es algo que ya debería adoptarse en todos los gobiernos, que deberíamos producir cosas que puedan ser reutilizables o que los insumos o las partes de estos artículos que producimos puedan ser utilizados en otros procesos, o sea, que sirvan de insumos para otros productos. El lograr encadenamientos productivos, por ejemplo, de la economía social solidaria o en general de lo nacional y las alianzas estratégicas público-privadas son clave también para lograr aprovechar los recursos y consumir lo nuestro. Estas iniciativas son totalmente coherentes con lo que conocemos con ganar-ganar, o sea, siempre tenemos esa posibilidad. Muchas gracias. Gracias.